51 nombres se integra en la lista de personas que utilizó Alejandro Almenta para la compra-venta a sobrecosto de terrenos que serían destinados a la construcción de viviendas para los damnificados por el huracán Din en 2007. El odio diputado federal por Morena apuró vender terrenos al gobierno del Estado, en ese entonces encabezado por Marmar y Torres, para la construcción de casas y reubicar a los afectados en la Sierra Norte. El posible enriquecimiento que aprobó Alejandro Almenta miró con la entrega de casas a damnificados en 2007 generó una polarización de opiniones en el Congreso del Pueblo, mientras los representantes de las bancadas del PRI y PAN piden que se aclare y aplique todo el peso de la ley en caso de que el odio diputado por Morena sea responsable, diputados petistas y morenistas atribuyen la revelación del fraude a un tema relacionado con el proceso electoral. El dirigente estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, dijo que hay toda la voluntad para conciliar con Eduardo Rivera Pérez y con todos los grupos al interior del partido de cara a los comicios de 2018. Su declaración se dio después de que la Auditoría Superior del Estado frenara la queja en contra del Edil por irregularidades en su cuenta pública de 2013. Los presidentes de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD iniciaron con las primeras mesas del Frente Ciudadano del Pueblo, en donde acordaron como primera tarea entablar diálogos con otras fuerzas políticas para formar una alianza para los próximos comicios. El Consejo Político Estatal del PRI aprobó el método de convención de delegados para elegir al candidato a la gubernatura. Estuvo como testigo el dirigente nacional de un tricolor, Enrique Ochoa Reza. Buenos días, muchas gracias.